Me acuerdo que cuando vi a Thalía, me pasmé. Fue como... ¡Ah! Piense en un momento en el que estuvo muy feliz. ¡Paren este cabrón! ¡Ya siéntese, señora! Estoy joven. ¿Por qué voy a hacer? Por lo que quieras. Bueno, felicidades en la película. Muy chistosa y tu voz está linda. Gracias. Has cantado antes, tú estuviste en un conjunto, pero es otro tipo de cantar, ¿no? Es completamente distinto. Sí. ¿Cómo batallaste o escuchaste canciones de antes? Porque eso es lo que... Yo conocía a los boleros, pero cuando me enteré que iba a cantar boleros, me hizo una playlist. Raúl Martínez, el director, me mandó una playlist de puros boleros, y entonces eso escuchaba todo el tiempo, porque definitivamente cantaban muy distinto en esa época. Tuve clases con Erika Bañuelos, que es una maestra de canto espectacular, y con ella monté las canciones. Y ya que estaban listas, y yo estaba segura cantando, y estaba cómoda, y aprendí a colocar la voz y tal, me fui a Miami con Julio Reyes, y las interpreté con él, que la verdad es que me siento muy afortunada de haber hecho ese trabajo con él. Le agradezco muchísimo también, porque se portó increíble conmigo y me dio la confianza de poder estar en ese estudio donde han estado personalidades importantísimas y sentirme cómoda. Y cuando vi el resultado dije, mira, yo no sabía que podía cantar así, qué bonito. Ay, sí, muy bonito. Y a mi mamá le va a encantar, porque le gusta ese tipo de música, ¿no? Sí. Y eso es lo chistoso de la película, porque eres una señora mayor, y es Verónica Castro, y te haces joven. Y, pero no, se hace joven, pero todo tiene los ideales, los, no sé, los morales de una señora ya mayor, ¿no? Sí. Así que te la pasas regañando a los jóvenes. Justo, Malena regresa por arte de magia a los 20, pero con la conciencia de una mujer de 70 años. Y eso fue lo divertido, ¿no? Que besaba una chavita de 22, pues sí, con la forma de hablar, con la forma de expresarse y de moverse de una mujer de 70 años. Y fue divertido, creo que la gente empatiza mucho con el personaje, y lo disfrutan bastante. ¿Y no tienes escenas con Verónica Castro, pero ya la conocías, o ya la conociste? La conocí en la Casa de las Flores, ahí nos volvimos amigas, y cuando supe que íbamos a compartir personaje, fui muy feliz. Creo que ella también fue muy feliz. Y tuvimos pláticas sobre hacia dónde queríamos o hacia dónde imaginábamos el personaje. Yo me colaba a sus llamados para verla, porque ella grabó antes que yo, y entonces me mandaban los videos para yo poder estudiarla mientras estudiaba a las mujeres de 70. Entonces fue todo un proceso, fue pesado, fue complejo, la verdad no fue fácil, pero valió la pena. Y cuando te conviertes a la joven, ya estás caminando como viejita todavía. Sí, pues es que creo que, pues sí, imagínate ahorita regresar, no sé, a los 15, yo me acuerdo que a los 15 yo he caminado así, toda jorobada y así, evidentemente regresas con, pues con tu, con la conciencia de hoy. Creo que el personaje va evolucionando, y va teniendo, pues sí, va rejuveneciendo conforme va pasando la película. fue un partido. Lo difícil fue luego regresar yo a mi forma de ser y no caminar como una señora mayor, pero, pero valió la pena todo ese trabajo. lo hiciste muy bien. Gracias. Así caminó mi mamá. Sí. Ya de viejita. Pobrecita. Y cantabas en el set, o digo, grabaron todo en un estudio, ¿no? ¿Pero tuviste que cantar en el set? Sí. Sí, tuve que cantar en el set todas las canciones, porque, de vuelta, era importante también cantarlas ahí para que se sintiera real, entonces, canté bastante. Wow, porque una vez te pone una grabación y tienes que ir ahí a... En algunas tomas me ponía la grabación y en otras tenía que cantar. Oh, muy bien, muy bien. Y cuando estaba viendo tu papel de tantos los que he hecho, vi que de chiquita estabas en María del Barrio. María la del Barrio. Me dio unas risas. ¿Te recuerdas de eso? Porque estabas bien chiquita. Me acuerdo. ¿Sí? Me acuerdo que cuando vi a Talía me pasmé. Fue como... Y era como Natasha reacciona. Y yo, es que yo la amo. Me acuerdo. Me acuerdo. Wow. Hace mucho tiempo, pero... Hace un rato, sí. Y qué bueno que todavía estás en esta industria y felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.